Muy buenos días por la mañana y bienvenidos un día más a este canal Como veis hoy voy maquillada de piel pero de lo que viene siendo ojos y todo eso Pues no, pues es evidente, me echo las cejas, la piel y punto Aunque sí que llevo bronceador e iluminador Pero lo que tengo hoy aquí, cuatro paletas de Essence que compré el otro día Que me parecen una meravella, una meravella de mucho cuidado Y os voy a hacer ahora mismito la review y un look con cada una de ellas A ver, lo de ahora mismito, lo de los looks, pues va a ser que no, vale Me vais a ver en distintos días, pero la intención es lo que cuenta Entonces voy a empezar con esto, os voy a ir dejando los swatches y acercamientos de estas paletas Por aquí o por aquí, en pantalla en general Y voy a empezar con la Bean Original Que bueno, es la número 5 de la colección, por lo menos lo que yo entiendo es la 05 Y bueno, pone Dare to be Bold No sé si es todo el nombre, The Original Dare to be Bold No lo sé, pero es una paleta muy colorida Estas que la vi y dije, pa' mí Llevo tiempo viéndolas y llevo tiempo queriéndolas Lo que pasa es que me parecía que por lo pequeñas que eran las sombras No merecían la pena Pero como estaréis viendo en los swatches Tú métele el dedito a cualquiera de las sombras Pero es que cualquiera, oye, mira esta naranja Esta otra que es casi como un color carmín Y luego el azul, como, no, voy a swatchear yo una azul ¿Eh? O sea, esto, esto es peligroso Esto tiene un peligro muy grande La siguiente que os voy a mostrar Es esta Que se llama Make your own magic eye shadow Dreams are my reality Es la número 6 Y tiene A ver si podéis imaginaros la forma No sé si lo podéis ver La forma de estas sombras de ojos Es como esa especie de coronas de plumas Que se ponen en carnavales Las reinas de los carnavales de Tenerife Exactamente igual ¿Veis que? O en el circo Ahí está como lo que viene siendo La diadema esa Y aquí están como las plumas Y todo eso No sé si Me entendéis, ¿no? Por favor, decidme que no estoy loca El caso es que por aquí vais teniendo los swatches Esta paleta es preciosa Me gustaría Que pudieseis ver Lo bonita que es Pese a que tiene unos colores muy Que se les llama Mute No nude Mute Mutados Muteados, perdón Silenciados Como apagados Me parece una paleta Estupenda Preciosa Divina de la muerte Y me parece que Esto es un peligro Esto Es como si cogiera una hoja de papel de albal De ese De papel de plata Y me la pusiese en el En el En el ojo Bueno, en este caso en el dedo Pero bueno Una pasada La siguiente paleta Esta es una preciosidad Se llama In love with rose eyeshadow And happily ever after Es una preciosidad Y esto parece una discoteca Lo sé I know Entonces voy a apagar esta luz Se ha quedado quieta Bien Entonces Esta paleta es de rosados Es la que menos me convencía De todas Pese a que aquella es más sosa Visiblemente La pigmentación es brutal Y los platas Que tiene Esa paleta Y los champares Mola mogollón Pero he de decir Que me tengo que disculpar Con esta paleta Mucho, muchísimo Porque Es una bestialidad Es decir Es una Bestialidad No tengo más palabras Que esta paleta No sé si lo podréis estar viendo De todas maneras Yo os Os muestro aquí Un Una pequeña Miseria De lo que vienen siendo Swatches de esta paleta Me encanta esta paleta Los colores son bestiales Son muy pigmentados Todas las paletas Son súper pigmentadas Y estoy alucinando Además ¿Quién no querría tener En su casa Una paleta Con pajaritos Cantando Y esas notitas Musicales ¿Eh? ¿Quién no querría tenerlas? Esto sigue pareciendo Una discoteca La última paleta Es la Million Nude Faces Hashtag Be you Beautiful No beautiful No beautiful No beautiful Sí beautiful Pero you You being beautiful Esto tampoco me la iba a coger ¿Por qué? Porque es de neutros ¿Y por qué no me voy a coger la paleta de neutros? Porque tengo muchos neutros Es decir Soy la reina Los colores exagerados Versión Tonta Los verdes Pero No puedo negar Que necesito Colores Nude Como tampoco puedo negar Que esto Está en modo discoteca Otra vez No sé qué le pasa a Luz Oye Ha cogido tontería El caso es que ¿Quién no querría tener En su casa Una paleta Con perretes Y con gatetes Y con un tío así muy molongo Con unas gafas de sol O sea ¿Quién no querría tener eso en su casa? Y lo peor Que fue lo que me ganó Es la pigmentación de esta paleta Esto parece negros ¿Vale? Sinceramente Ahí Como lo estoy viendo yo Eso parece negros Y ya estamos otra vez Con la discoteca Pero He de decir Que esto es un marrón Mucho Muy muy oscuro Que da miedito Y este color de aquí También da miedito Ese que acabo de Sobetear ligeramente Eh Y para qué vamos a negarlo Los neutros Son los colores más usables A mí son los que más me sirven A la hora de difuminar Pues esas Sombras de color hinchis Y además Son los que más me sirven A la hora de hacer looks Para todos los días También hay que decir que Normalmente Normalmente Date quieta ya Hombre Ya te vale Normalmente Los maquilladores Esa luz me odia Bueno Chum 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 Si no puedes con el enemigo Únete a él Vamos discoteca El caso Es que la mayoría De veces Los maquilladores No nos piden Una cosa exagerada De maquillajes Nos piden Tú vas a una casa O a alguien que se vaya a casar Y te piden Déjame guapa El déjame guapa Ahí lo engloba todo O hazme lo que tú quieras Lo que tú consideres necesario Pero lo de La de hazme Que tú quieras Esa tiene trampa Porque hay más oscuro Hay más no sé qué Ya os contaré Algún día Los tipos de clientas De maquilladores Que os vais a mear Bueno Como habéis podido ver Estos son todos Los looks Que os he hecho Con estas cuatro paletitas Y os vengo a comentaros Un poco Lo que viene siendo Ya mis opiniones Finales Sobre ellas Y os voy a enseñar Cuáles son las que más me gustan Por orden A ver Sinceramente La que más me ha gustado Es esta de colorinchis ¿Por qué? Porque a mí me gustan Los colorinchis La verdad es que son unas sombras Que pigmentan Un montón Pero el único problema De esta paleta Es que no tiene Suficientes sombras mates Lo cual podemos cubrir Teniendo las otras O teniendo sombras mate Extra Lo cual A mí me sobran Pero bueno La segunda paleta Que más me ha gustado No pensé Que me gustaría Tanto Es esta paletita De aquí La de colores rosados He de decir Que me encanta Como me han quedado El único problema Es que las pocas sombras mate Que tiene Que tiene como 4 Y creo que son 10 sombras No las he contado Pero más o menos Por cada paleta Serán unas 10 sombras 4 y 4 8 si son 10 sombras Por cada paleta El único problema Es que las sombras mate Que tiene Que son para hacer transiciones Son tan claritas Que a mí No me sirven Para hacer transición Esta Sobre todo Esta se me queda muy corta Pero esta también Se me queda algo corta Y tuve que mezclar Como pudisteis ver Esta que es más En plan shimmer Es un borgoña Pero no sé Si podéis Observar que De mate Tiene bien poco Pero igualmente La paleta funcionó Con lo cual Me gustó mucho Y se me hace raro Que me guste Una paleta De colores rosas Y además Que es neutra No O sea Otra cosa Que se me hace rara Es que la siguiente Que me gustó Fue esta Que también Es la más neutra De todas La más útil Por así decirlo Es la última Que he gastado Con la que llevo El look Hecho hoy Y es la siguiente Que me ha gustado Por la sencilla razón Que también Pigmenta muy bien Tiene bastantes Bastantes colores Mate Tiene Tres Cuatro Cinco colores Mate Y los otros Cinco Son No Tiene otros Cuatro satinados Y uno Que es mate Pero con Partículas doradas Es el De las partículas Doradas Este No lo he utilizado Pero me da la sensación De que es Una sombra Que las partículas Van a saltar Enseguida Pero En si me ha gustado Un montón Como se han difuminado Las sombras Ningún problema Con ninguna De estas Paletas Lo mismo Las sombras De transición Son las primeras Que he utilizado No se ven En mi color De piel No soy Una persona Ni muy clara Ni muy oscura Con lo cual Generalmente Es un problema Porque algunas sombras Que están pensadas Para transición A mi No se me ven Como transición Pero tampoco Es que me iluminen Entonces Como Caca La última La que menos Me ha gustado Es esta Y os voy a decir Por qué Es una de las Que más mates Tiene Por no decir Que es la que más mates Tiene De verdad Tiene uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Diría yo Si Y cinco Puede ser el verde Es que el verde Está entre mate Y no mate Pero bueno Está Está ahí ¿Qué pasa? Que A ver Las sombras brillantes Bien Muy Muy bien Pero es que Las sombras Mate Muy mal Esta paleta Necesita Si o si Una paleta Que la complemente Porque como podéis ver La gama De tonos La gama de colores No pega ni con cola Aquí me metes Un plata Esto es un rosa Mate clarito Esto es un dorado Champán Aquí me metes Dos morados Un marrón frío Oscuro Para oscurecer La uve externa Que no oscurece nada Se me queda Como un gris Muy raro Este marrón Más cálido Clarito Para transición Pero que no sirve Para nada Es que esta paleta No tiene Ningún tipo De composición Concreta Un color Yo diría Que es un color Coral Pero es un coral Más tirando A rosado Que pigmenta Muy bien Pero que No pega Ni con cola En relación Con el resto De la paleta Que es mayoritariamente Fría Al igual que este No pega nada Con este Y bueno El verde Si que pega El rosa Si que pega Los morados Y estos Y estos Si que pegan Este Que es un Gris Ratón Verdoso Si que pega El caso Es que A mi Me chirría Un poco La combinación De esta paleta Y sinceramente No es una paleta Que os podáis comprar A solas O para utilizar A solas Necesitáis Una Que la complemente Si o si Las demás Pueden pasar Pero esa En concreto No Respecto a la duración De las sombras En todas Muy bien Me ha durado Completamente Absolutamente Todo el día Bueno A excepción Del primer look Que hice Que lo hice De noche Pero que no fue Tan de noche Fue a las 5 De la tarde No os creáis Que era tan tarde Pero ostras Aquí ya se hace oscuro Y nada más Por aquí Os dejo Mis redes sociales Me podéis encontrar Tanto en Instagram Como en Facebook Como Makeup4u16 Y nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo Chao Chao